Visión, disciplina, pasión. Rudy Álvarez presenta Huellas del Éxito. Estamos viviendo un periodo acelerado de cambios y podemos ser estrella del cambio o víctima del cambio. No honre lo viejo, dele la bienvenida a lo nuevo. Cambiar no es una debilidad, cambiar es evolucionar. Hubo un momento en mi vida en el que me daba pánico el cambio. ¿Sabes cómo lo superé? Cuando me di cuenta que debería darme más pánico que darme en el mismo lugar de siempre. El conformismo es la tierra donde nada crece. No padezca de neofobia, el miedo a lo nuevo. Huye, escapa de estar haciendo lo mismo. No es el fin del mundo, es el inicio de un nuevo mundo. Cuando cambiamos, sucede lo inigualable. Suceden milagros y nos encontramos con Dios. Cambio no es cambio, sino cambio. Éxitos. Cambio no es cambio.